El mundo de los estudiosos de Gramsci En Gramsci he encontrado muchas veces la frase que cada cual tiene su propio Gramsci Ha sido un pensamiento innovador que seguramente todavía sigue provocando nuevas interpretaciones y nuevas visiones de la izquierda Cada cual tiene, como con todos los filósofos y pensadores políticos, las interpretaciones son muy variadas y en el mundo de la izquierda seguramente lo sabrá El ciclo comenzó en mayo con tres conferencias del italiano Franco Lopífano Autor, en los últimos años, de una serie de libros sobre Gramsci que generó un intenso debate en el país europeo La biografía de Gramsci es una biografía compleja, aunque se vive solo 46 años Como son las biografías de todos nosotros En 1919 era el primer encarico político, nato anche un po' per caso La presencia de las ideas gramscianas en la tradición política argentina y latinoamericana Y su influencia en el psicoanálisis y en la sociología fueron algunos de los temas de otras dos jornadas del ciclo durante agosto Mes en el que otro profesor italiano, Pascuale Serra, comenzó su seminario Gramsci y el marxismo Amici, digamos, es importante porque, no sé, por tantas cosas Comunque, digamos, por dos conceptos fundamentales Una es la hegemonía y la otra es la filosofía de la prassi La hegemonía es que si quieres ganar, debes conquistar el consenso del pueblo L otro concepto fundamental es la filosofía de la prassi Que significa cómo se debe pensar y se debe pensar siempre por rapporto a la realidad El ciclo Gramsci, 80 años después, continúa durante septiembre y octubre Con actividades que abordarán, por un lado, los problemas en las ediciones de las cartas Y los cuadernos que Gramsci escribió durante su periodo en la cárcel Y por el otro, el surgimiento de grupos comunistas antigramshianos en Italia El último encuentro tendrá lugar el 12 de octubre y se titulará Gramsci y la revolución rusa ¡Gracias! ¡Gracias!